Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Amigos, hoy vamos a reaccionar a Jäggers Insaltu Y voy a haberlo hecho este fin de semana, pero bueno, entre tantas cosas que al final no pude Así que hoy lo hago hoy, miércoles de... Pues nada, miércoles como tal, hoy es miércoles, gente, no esperemos tampoco mucho más, ¿vale? Vamos a reaccionar a Jäggers Insaltu, estuve viendo ayer este spot, parkour spot Gente, que cansado estoy, la verdad, de estos parkours que no sirven absolutamente para nada, tío Que locura, no sirven para nada, son parkours de mierda, tío Pero tal cual, vamos a ver, lo que tiene que hacer, tiene que liar, aquí una que lo mismo se pega ¿Cuánto se va a pegar? 20-30 segundos, en caso de que lo haga bien Mira todo esto, vale, oh, qué pasado, wow, dónde se está subiendo, dónde se está subiendo, wow, impresionante, tío Amazing Speedrun Atentos Y mira al final lo que veis, vaya tontería, tío O sea, claro, y aquí, claro, sí, aquí matas a uno, a ver, sí, oh, sí, me matas a este Tío, nadie se pone ahí arriba, tío O sea, ¿quién va a defender esta posición de aquí, tío? O sea, ¿quién? Que no tiene sentido ninguno, pero si es que todo el mundo se pone o pegado o aquí metido a la derecha ¿El por qué? Porque te vendes a la clara, pues ya, vaya mierda de sitio Tal cual, o sea, en vez de hacer estas gilipolletes, te pones aquí arriba y lo consigues antes De hecho, tardas mucho menos Tío, estoy súper cansado de estos spots de mierda, eh, la verdad No tiene sentido Que sí, que visualmente queda muy bien Y te digo, esto no es nada nuevo O sea, esto se lleva haciendo desde el primer año de R6, ¿vale? Desde que la gente saque el parkour, el spot, ángulos, que son mierda, ¿vale? Pero que visualmente quedan bonitos Igual que uno, que me acuerdo que era súper llamativo Que te subías en el avión en cierta parte Ves en plan, digo, no te sirve de nada esa posición, tío Pero para cual, eh Era súper absurdo Pues te igual Digo, a ver, cada vez que veo ya Eso, el canal de Jiggy Sin Centro es como Vamos a ver lo nuevo La nueva tontería Literalmente Una tontería No vale nada, tío Pero tal cual, eh Pero bueno Así es esto ahora, amigos Así es esto ahora, supongo Tampoco buguea la cámara, ¿no? Ah, porque es un modo de repelición Todos moridos Poma Salmón veo Toma las caderas ¿Sabes qué es lo peor, tío? Que te siguen las cosas de espalda, tío Pero bueno Dos fraggers, ¿sabes qué? Vamos a muerte por fraggers Pero bueno, ahora levantará la finca Lo matará Y rematará otro Es que sí lo quitará Lo estuve viendo ya para noche Vale, ha sido un buceito de las Ha roto el otro Se ha roto el otro con A disparos Y ha dejado a As Que lo haga todo Muy buena, eh Muy buena Qué onda más rara tiene, ¿verdad? El cárcel como tal, tío Lo peor que es Si se le ve, ¿sabes? Y aquí lo matas porque bueno Porque tal Hay que saber, me pongo Opa Qué buena Qué buena Qué buena, tú Ve esto que sí me parece muy buena Gente, me parece que está muy buena Qué sé, muchas veces Pongo un modo crítico Un modo, joder Es que si hubiera pasado Si tal Si hubiera pasado Si no hubieran sido Unos botados de cuidado Pues esto no sale Pero este caso es diferente El otro Cuando te quieren mostrar Una estrategia Que realmente no funciona Solo funciona porque son malos Pues no me Madre mía ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ay, qué pena, tío Qué pena Ve esto me parece una muy buena estrategia Me gusta salir en el momento perfecto Tal y cual El que padece en el litoral No Este me gusta, ¿ves? Se ha visto El lado inteligente Se va a caer No escucha la gente Está sorda, tío ¿Cuántos de vosotros Actualmente jugáis sin casco, gente? Pues eso es muy cierto En PC es imposible No, no es imposible realmente Estos metidos también Pero tal vez se molaba mucho Este ronaut Pero en consola Sí que es bastante más común, ¿eh? O sea, ya no tanto Pero antiguamente Sí que era muy común El que la gente Jugara más sin casco A con casco, tío Toma No, no 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 Esta, aunque se haya Morido Se carga detrás, me parece muy chula Porque el tío es inteligente, ¿sabes? Se hizo la noche No, 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 perdón Stranger Things ¡Pakur! ¡Hostia! ¡Le ha pegado! ¡Le ha pegado el coño de los fondos, tío! Bueno, es que esta escopeta Uy, me ha apretado con la escopeta Concienzador, que bueno Manteca, dos, tres, que grande Que buena Que buena, muy buena Muy buena, amigo No detones Lo detones Digo lo detones, no lo detones ¿Lo ha visto? No lo ha visto, tío Uy, esto era un reto que tenía últimamente De matar a veces ficando, tío Puedo volver a hacer eso, yo creo, ¿eh, gente? No haría, la verdad No haría Un momento Un momento Un momento ¿Esa jean no ha salido? Ah, vale Vale, vale, vale Como es tan mala la gente Que locura O sea, la Jhin viene desde arriba Se tira, no ve el otro que está totalmente detestado Se la suda Voy a entrar hasta el sueño, madre mía, gente Buena putería Buena putería, tío What? Maestro Bueno I'm so pro, I'm so pro, shit I'm very pro I'm very pro Abre la boca, tía Toma Que buena, dos Triple kill No 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 me lo voy a creer No me lo voy a creer Vaya Alguien pidió un más flurry ¿Eso dónde es? Oh, joder, también te voy Que se quede totalmente ahí Dronado Ya has visto, gente Todo el mundo con los silencedores, eh Todo el mundo con los silencedores, tío El nuevo meta, los silencedores Son partidos profesionales, ¿vale? Que no sabes de dónde te disparan, tío ¿Es algo más? Un que Diex Es la tuya Se lo ha celebrado la mano Alguien Qué grande Papap, papap 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 Un slap, el ha rebotado el escudo y se ha quedado adentro, que pena, era muy buena idea, tío, ve ahí, todo el culpo, come on. Toma, otra, otra, otra jugada, ve, todo el mundo consiste a la elección, todo el mundo eh. Toma. Hay una planta ahí. Kevin lo ha hecho, lo ha hecho muy bien. Wow, lo ha hecho muy bien el tío, lo ha hecho muy bien. Me ha gustado. No, brutal, te lo digo, todo el mundo con cestadores, eh, que locura, tío. Abre este. Este porque no se ha dado cuenta, pero... Lo que puede es que sea la sesión antigua. Va tan muy concienzador, realmente. El otro no ha dado, tú. Ah, el nuke está abajo, vale, vale. Normal entonces que pudiera fallar debajo. Pero él simplemente puso hacia adelante. Y, de alguna manera, se ha matado fácilmente. Más silencedores, tío. Más silencedores, tío. Más silencedores. Y los que no son silencedores son porque son un clip antiguo, tal cual eh. Tío. 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 Reparo, reparo A ver, los cerrados tienen culpa Y luego recuerdo aquí El chico, están en instrucciones Casi lo matan la fincato Se ha llevado al menos 3-4 Toma, lo ha hecho muy bien Pensé que eso, joder Es raro, ¿eh? En reglas y tal es raro Porque tú lo que haces es meterte detrás de la cama Y justamente ves esa posición Para así coger el ángulo, pues si tienen abierto La zona de construcción, cualquier cosilla Uy, perfecta Gente, en cosa de un mes tendremos el evento de Halloween Hostias Madre mía Ahí, ya, la bala, ¿no? Digo, a ver si utilizaría a persona de por fin Uf, uno muerto, mira qué costo ¿Te programas de dos tela? Uy, ese ni se ha visto prácticamente, ¿eh? Gente, antes de acabar con este videito Vamos a poner otro más, ¿vale? Porque es por ahí antes y tal, y me ha gustado, así que Vamos justamente a por este de aquí También de Jekers Insert 2 llamado Las gradas de impacto Tienen un Algo oculto, que nadie sabía, a ver si es cierto ¿Será esto cierto? Yo creo que no, la verdad Será otro otro mierda, o sí, puede ser Nada, con mi truquito lo haré mucho más rápido Más fuerte y mejor Ah, es una idea Tío, si lo ponen hasta aquí arriba, tío No puedes decir esto, no me vayas con los baiteos Jekers, por favor Lleva con los baiteos A ver, esto oculto Ah, vale, se refiere a que A que te deniega como tal Ah, vale, vale, vale Vale, sí, lo que hace es interrumpir la animación de planta Vale, vale, pensaba que iba a hacer otra cosa Vale, 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 vale Te lo copro, te lo copro Sí, justo como Echo y Ela Sí, vale, vale, vale Sí, pues mira, no lo sabía yo Muy cierto Dice, los gradas de impacto Reemplazan a los drones de Echo ¿Será esto cierto? Entiendo que sí, ¿no? O sea, entiendo que no es que ha dejado de plantar Vaya, que ha sido así Ah, esto se buguea Sale por arriba, este lo vi yo Sale arriba en el tejado Míralo Este lo vi yo Luego me lo enseñé y tal En un TikTok, en un short Le dije Uff, esto No estoy demasiado Seguro de hacer esto, ¿sabes? Suele pasar bastante La gente Se piensa que no Pero suele pasar bastante De que Ah, por la vuelta viene, ¿verdad? No Que vaya, vaya suerte Ah, pero es una personalizada Pero, tío, es una personalizada Es que no Ese parece, a ver Parece Un poco absurdo, ¿no? O sea, además mira todas las rotas que llevan 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 seis rondas Intentándolo hacer esto Y no hacen ninguna vez Buah 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 Si es una partida normal Con este, vale Digo, que guapo Que me lo han puesto ahí Pero, tío Que grande One tap One tap Pam, para Pam, pam He de un poquito más volumen Se me llama ¿Se escucha un abajito o soy yo? Ah, se escucha un abajito Nada de cadera Ah, rehake Ay Qué pena Qué pena, tío Qué pena Qué pena Bueno, no se la he hecho Muy buena Qué buena No sé si se hace de verdad La verdad No lo sé Pero Ha estado muy bien E6 Una cagada Pero luego se ha hecho una E6 Muy buena Ya resulta ronda Muy bien Ay, madre Mía Ay, madre Mía Qué putadilla, tío No podía hacer nada, eh Ah, se ha llevado Bueno, se ha llevado dos Bueno Se mata Vale, me ha gustado Me ha gustado, gente Me ha gustado El otro ha muerto Porque se ha metido Con la mierda de esta Me ha gustado Like Like y subscribe Oh Qué buena, eh Joder Qué buena esa, tú Pues es muy buena, eh La mete Iban todas Iban todas A automorirse Llegó el circo a la ciudad Se ha caído Ojo Carrerita de obstáculos Cómo no, cómo no Cómo no Iba a estar el típico que no le gusta Qué guapo, en verdad, eh Toma Mandoble Hubiera estado muy bien que justo lo hubiera salvado antes que le pegase, tío Hubiera estado muy guapo Inesperado, pensaba que iba a matar a un enemigo No me he engañado Los payasos de la tele ¿Qué ha pasado? Se ha caído abajo Han perdido, claro, han perdido Han perdido, han perdido Claro que si tu planta se me atrapilla Se rompe el sedax Y ganó los profesores Pero igual ha quedado en la esquina Y ahí no puede entrar Pero no Esto era de Banjo-Kazoo Kazoo Madre mía Eso, eso Y pita pa' casa Y cita la consola Llama a tu padre Dile que vas a enfrentar una carrera nueva Madre mía Se va a tomar pobre, eh Todo todo mal Al final se lo carga Pero madre mía Al final se lo carga Pero madre mía Madre mía Se ha quedado pillado No me la mano, hombre Se ha quedado pillado El demonio El demoni Sí, se ha quedado pillado Qué fuerte Es que no la ha cargado, ¿eh? El final porque, no sé No la ha cargado, qué fuerte Qué buena, de verdad la he hecho, ¿eh? Arriba, arriba, el de arriba, el de arriba, tiene el pillete arriba Esa buena Muy buena, me gusta, me gusta A cara, pum, pum, pum Otra vez, otra vez, otra vez La vista, la vista ¿Qué hace? Ah, levántate, le dice otro Wow Uy, Remix is Magic, qué grande, tío Dos notas, había ahí detrás, tú Ojo, las buenas jugadas Me gusta, buenas jugadas Gente, que eso es más de las buenas jugadas en los momentos random O ambas Perdón, tengo esta mitad hace un rato Es lo que utilizo para cerrar las bolsas de la comida y todo Parkour Oh, wow, qué buena esta, tío Qué guapa Hostia, no Double kill Triple kill Cuatro kill P-P-Pentacle Podería, ¿eh? Como que veis así como en League of Legends Al menos en la última Cuando hicisteis el Slice P-Pentacle Que la verdad es que aquellos que habéis jugado en League of Legends Comprenderéis La motivación que te metes en el cuerpo Es decir, buff Qué buena Barbe girl Toma esa bomba Qué buena esta, 4, ¿eh? Granada kill Gente, voy a hacer la guía ya por fin de la mierda de la granada, tío Ya llevo un montón de tiempo sin hacerlo Hay que hacerlo Voy a enseñarles a cómo tirar bien las granadas Cómo timearlas Cómo hacer nada Pero necesitaría que me dijeras un buen título Un título llamativo para eso La que sea a nivel de guía, ¿vale? Uh, qué guapo Eh, con el sonido del Sonic Eso, a nivel de guía, ¿vale? En plan de cómo tirar bien las granadas O cómo Mira, hay la Claymore Hay la Claymore Mira, Claymore Mira, Claymore Mira Mira, Claymore Ay, de hecho hay dos Ah, que está aquí, no, no Vale, me asustaba esto Que está para allá, vale No había valor Disculpe la molestia Qué buena, tío ¿Cómo timear? No, camétame No sé ¿Cómo lanzar? Es que no sé Un título llamativo, tío Sé un experto con granadas Pumba Titulazo Pobrecito Pobrecito Tenía los cuatro Y a fin le mata No mata a nadie ¿Qué hace? Ah, bueno Ha estado bien Ha hecho a Isla del Baite Muy bien Bueno Bueno Bueno, digamos que no era más esto en su casa Ni uno ni el otro Qué buena Qué buena Qué grande Qué voy Me ha ido por aquí porque era algo malo Muy rico, tío Qué buena Muy bien, eh Muy bien el tema del Ginseng Muy, muy bien Sí, sí, sí Un poco a lo loco También te digo al principio Pero es normal, eh Toda la adrenalina ahí De haber matado a alguien al principio Muy bien Bueno, ha muerto, no Estábamos, tío Cata, pum, pum, pum Toma Pa' que se une, coma Qué buena Bueno Suerte, nada Para nada Guau O sea, es que lo peor, gente Que le estaba detectando un dron, tío No le dicen en ningún asomo O sea, en ningún momento Que no está defusado O sea, que no ha dejado de defusado ¿Sabes? ¡Muere! ¡Uy! Qué buena esta, tío Muy buena Mi hijo ¿Ese es el caso en ruso, gente? O ucraniano Pero ruso Mi hijo Qué buena Repita ese ruso Qué grande Se lo mata Qué buena La ha hecho bien Es un poco ilógico Se me tira para la izquierda Pero menos Gente Un placer Si quieres que siga trayendo Reaccionados como esto Me lo debes decir ¿Vale? Yo encantado Adiós amigos Nos vemos Pa' Pa' Como que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo Quieres seguir viendo más vídeos míos Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo